346 millones de reproducciones es lo que ha logrado la cantante Taylor Swift en el último mes. Cuenta con más de 57 millones de suscriptores y un total de más de 34.000 millones de reproducciones. La famosa cantante Taylor Swift ha logrado con tan solo un video más de 3.400 millones de reproducciones con su canción Shake It Off. También tenemos Blank Space con 3.397 millones y encontramos diferentes canciones que superan las 1.000 millones de reproducciones. Es toda un éxito a nivel internacional y genera millones y millones de dólares gracias a sus conciertos. Pero hoy también estaremos analizando cuánto dinero gana Taylor Swift en YouTube con estas 346 millones de visitas que ha logrado en el último mes. Para ello vamos a hacer un cálculo aproximado de sus ingresos en el último mes con estas 346 millones de reproducciones. Para ello anotamos la cifra, dividiremos entre 1.000 para saber el CPM que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas. Y teniendo en cuenta que se trata de un canal musical de vídeos de corta duración, vamos a multiplicarlo por un CPM promedio que tienen estos canales de 0.5 dólares aproximadamente, ya que se trata de un público mayormente de Estados Unidos, por lo que estaría generando la cantidad de 173.200 dólares de ganancias en tan solo un mes con sus ingresos, con la publicidad de YouTube, sin contar otras plataformas como puede ser Spotify, iTunes de Apple, entre otras. Y amigos, aquí tenemos el gran dinero, la gran cantidad de ingresos que obtiene Taylor Swift. Esto es solo una pequeña parte, ya que sus mayores ingresos proceden de los diferentes conciertos y giras que realiza a nivel internacional. Así que espero que os haya gustado este análisis. ¿Crees que está ganando mucho dinero? ¿Crees que es mucho? ¿Que se merece más? Os estaré leyendo en los comentarios. No olvides dejar tu me gusta y nos vemos en el próximo análisis.